Lamentablemente mami, así está la vaina Peleamos, discutimos, tú te vas, yo me voy Pero después que se nos va la nota, nos buscamos y estamos juntos Son dos personas que se viven matando, pero se aman A eso se le puede llamar, chulo y cuero Mr. Beatty, Invinación Callejera Tú no me dejas, yo no te dejo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Tú me peleas, yo te peleo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Me mojotamos, después mangamos porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Play-Doh en discoteca, me cela, te celo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Prende, enciende, no hay que contenerse, soy el chulo que te pone en ambiente ¿Quién te da el piquete? No puede estar sin verme, dejo SEO donde sea y no me importa quien comente, me pelea, te peleo Y con más gusto lo hacemos, bebemos, nos damos y tumbamos eso, tú te vienes conmigo Yo me voy contigo sin vuelta al asunto, así te digo yo Tú no me dejas, yo no te dejo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Tú me peleas, yo te peleo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Me mojotamos, después mangamos porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Play-Doh en discoteca, me cela, te celo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Esto es un parol de estadio Calle Music Mr. Vitti Invitación callejera Yeah Pa' la calle Te vienes conmigo, yo me voy contigo, peleamos, mangamos y echamos el olvido La disco está llena, todo el mundo encendido, me ves tripeando y yo a ti te brindo Un par de tragos, tú y yo, nos vaqueamos en cada ocasión Si hay un desafine, se arma un show, somos tal para cual ella me da y yo le doy por eso Tú no me dejas, yo no te dejo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Tú me peleas, yo te peleo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Me mojotamos, después mangamos porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Play-Doh en discoteca, me cela, te celo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero No hay que hablar maná, perfectos sin defectos Alka City Mr. Vitti, Cachucha Record Movimiento Urbano Tú me peleas, yo te peleo porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Me mojotamos, después mangamos porque somos chulo y cuero, chulo y cuero Ya, que loquera Menuda a ti, que quería un 그 video, chulo y cuero, chulo, chulo y cuero, chulo y cuero, chulo y cuánto ya no leo Me mojotamos, después mangúm, cálp outras y cuero, chulo y cuero